Disparo justicia y recargo esperanza, la guerra era testiga de nuestro valor Mas veo al espejo y todo se apaga, justo cuando entiendo que el mal contra el que lucho es igual Que me hacía un héroe y ahora el villano, tratando de destruir murallas a mi paso Soy como un niño que ahora es soldado, peleando por ser tan libre como tú ¿Por qué no sé volar como una paloma? Tratando de buscar un nuevo hogar ¿En dónde hay que buscar? Pues no se encuentra el amor o el calor cerradón Irónico saber que siempre libre, ¡fíjate! Cuánta maldad en el mundo hay, pero te amo, lo debes recordar Tal vez mi cuerpo he pedido ya, pero mi alma de nuevo te hallará Aunque mi destino decidí, nunca pares de pensar en mí Es egoísta sí, pero debo seguir, buscando la verdad a un ser fin